Vamos a otra información, panorama internacional, y cuál es la situación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a propósito del tema. El medio brasileño Interception dio a conocer este domingo tres informes en los que se demuestra la complicidad del actual ministro de Justicia y el fiscal de Brasil para impedir las entrevistas al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva durante la pasada campaña electoral. De acuerdo a los archivos revelados, tanto Sergio Moro como el fiscal del Tanda Yagno del Partido de los Trabajadores han intercambiado mensajes con el fin de impedir la victoria, en todo caso del PT, y afectar el resultado electoral, más allá de impedir también el proselitismo de Lula da Silva. La información revela discusiones incarnas y actitudes altamente controvertidas, politizadas y legalmente dudosas a la causa Lavallato y en el juicio contra Lula. De acuerdo a lo publicado y rescatado por varios medios brasileños, el actual ministro de Justicia Sergio Moro colaboró en secreto y sin ética con la operación de los fiscales para ayudar a establecer la causa contra Lula con el objeto de impedir la victoria electoral del PT y obviamente su candidatura.